Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 3 de la Volta a la Comunidad Valenciana 2023. Un poco tarde el resumen, como os había dicho en el resumen anterior, este es el segundo del día, dejadme abajo en los comentarios. Si os habéis podido ver los dos del día de hoy, también aprovechamos para comentar lo que ha pasado en la actual DBS, la etapa de ayer, la etapa número 2, se tuvo que neutralizar en los últimos 25 kilómetros. Ahí veíamos a Ferrón, que casi se cae por el puente, estaba agarrado y hoy en la etapa 3, que en el sprint también veíamos otra vez una caída, pero el líder Arnaud de Ligue, que está a este principio de la temporada de forma espectacular, conseguía una nueva victoria y sigue con el liderato. Aquí tenéis la etapa del día de hoy de la Volta a la Comunidad Valenciana, si os fijáis con dos puertos, nos fijamos en ese de primera, que era el que íbamos a empezar a ver en el directo. Aquí lo tenéis al detalle, muy duro en el principio, pero bastante leve en la parte final y cuando comenzaba la retransmisión en directo, primero nos ponían esas imágenes grabadas. De esos primeros kilómetros y cinco hombres en fuga, que eran Jungels, Velasco, Kradov, Wilsley y Depestel, tenían una ventaja de unos tres minutos aproximadamente con el pelotón. Veíamos tirando, en este caso, al Intermarché, un puerto duro, en este caso para Girmay, pero que parecía que querían hacer ese trabajo para que pudiera aguantar, pero veíamos que la velocidad era muy alta antes de llegar a ese puerto. Y sobre todo los UAE ponían un ritmo muy duro y se empezaban a quedar muchísimos corredores, entre ellos también Girmay. Y cuando comenzaba el puerto, que ya se empezaban a quedar antes de que comenzara ese puerto, veíamos esas rampas duras, los dos primeros kilómetros los más duros. Y en la fuga era Kradov, el que decidía atacar para irse en solitario, aunque después quedaban muchos kilómetros que iban a ser planos y donde habría que pedalear en solitario. El segundo cogía una pequeña ventaja, por detrás también los treks, llevando a Chicone bien colocado y el que arrancaba era el ciclista del Jumbo, que ya lo vimos ayer y con una cadencia espectacular, Thomas Glowatt. Uno de los ciclistas británicos y jóvenes que se han incorporado al Jumbo y que lo vemos con mucha valentía, tanto ayer como hoy, Kradov. Kradov haciendo la parte final pasaba en primer lugar este puerto de montaña, pero estaban sus compañeros de fuga aproximadamente a unos 15-20 segundos colaborando muy bien. Y le iban a dar caza después de esta bajada, sobre todo con una gran bajada de Jungels, que desde el año pasado está demostrando un nivel espectacular. Y conseguían coger a Kradov, un Kradov que lo veíamos dándose golpes en la pierna, parecía que le estaban apareciendo calambres y haciendo algunos estiramientos. Y en el pelotón que habían cogido a Glowatt y sobre todo los Varein nuevamente se ponían a tirar. A mí me surgían las dudas si querían preparar el sprint para Rive o era simplemente que querían control en esta parte final. Y veíamos que Kradov se quedaba, se quedaban solo tres hombres en cabeza. Finalmente los esfuerzos le pasaban factura y en el pelotón muchísima velocidad seguían en este caso los Varein. Pero también empezaban a incorporarse hombres del Movistar, pero la colaboración por delante era muy buena, aunque solo quedaban 10 kilómetros y tenían un solo minuto de ventaja. El Movistar iba a mandar más hombres a tirar con el objetivo de preparar ese sprint para Aramburu, ya que iba a ser un sprint reducido. Y pasaban también por el sprint bonificado, en este caso se lo llevaba a la fuga. Ninguno de los favoritos a la general, que a lo mejor también los Varein tiraban por esto para intentar llegar con Peyo Bilbao a ese sprint. Y veíamos que esta colaboración seguía siendo buena. También entraba el Euskaltel por detrás para intentar dar caza y llegaban al último kilómetro apenas 10 segundos. Pero en el pelotón se paraban en este último kilómetro y les daban vida. A esta fuga cuando parecía que los iban a coger y Jungels seguía dándolo todo ninguno. Se puso a racanear en el esfuerzo en esa parte final. Iban a conseguir llegar, era a Weasley en primer lugar, Jungels. En segundo lugar y por detrás Velasco, que era el primero que arrancaba en ese sprint. Problemas para Jungels también en el sprint y cogía una pequeña ventaja y victoria para Velasco. Por detrás dos Movistar, que eran Aramburu y José Joaquín Rojas, como hemos visto en algún otro sprint, que llegaban algo enfadados. Pero victoria para el Astana y para Velasco. Y un Astana que va a necesitar muchos puntos en estas tres temporadas. Porque probablemente vaya a ser uno de los equipos que esté disputando el descenso. Y victoria para él. Y lo vais a ver ahora en la toma aérea, que tenía una amplia ventaja. Supo cuándo arrancar, sacar unos pocos metros, conseguir la victoria. Y ahí lo veíamos en el podio. Aquí el top 10, por si queréis disparar el vídeo y echarle un vistazo con más detalle. Sigue Chicone con el maillot amarillo. Y ha habido un cambio respecto a ayer debido al movimiento de Tello Giganhat. Lo pusieron el último del grupo. Así que Peyo Bilbao pasa a la segunda plaza. Y Blasov a la tercera con esas bonificaciones. Aunque aquí en esta clasificación estaba mal. Faltaban algunos de los favoritos. La clasificación de la montaña que sigue para Socarato. Pero esta clasificación también. Faltaban bastantes nombres. Pero le daban ese maillot a él y el maillot de los jóvenes. Que en este caso es para el ciclista del 1X, Charmin. Que también se le vio con muy buenas piernas. Mañana la etapa más importante. Con varios puertos. Final en alto de segunda categoría. Sin grandes rampas. Pero que seguro que vemos ataques e intentos. Y para acabar la etapa 5 con dos puertos. Y etapa muy corta de solo 95 kilómetros. Muchísimas gracias por estar ahí. Mañana volvemos con los horarios habituales. Tanto para el Mundial de Ciclocross. Que empezaremos con el femenino mañana. Y también para esta volta a la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo.